En este capítulo número 7 del desafío de voz, vimos mucha adrenalina en este voz de contacto. Los participantes tenían que estar dentro de unas burbujas y dentro de un círculo tendrían que sacar a sus contrincantes. El equipo que sorprendió fue Beta, que antes de ir a competencia hicieron un ritual con Gema, se quitaron las malas vibras y al parecer le funcionó a Gema y ahora sí todos le creen. Luego vimos que en la competencia hubo una alianza entre Alpha y Gama, pero no se les dieron las cosas, así que el castigo fue tener unos guantes. Beta se lo dio a Gama y así las cosas también para el premio podían invitar a la Clubhouse a un equipo. Beta se decidió invitar, por supuesto, a Omega. Y Caro, por la que muchos estaban preocupados de que le iba a pasar en esta prueba, pues se le estimó la rodilla, pero no pasó a mayores.